Amigos, amigas, a esta hora de la tarde saludamos a la doctora Gipsy Becerra, exdirectora de Acopio Regional Valle del Cauca, hoy candidata a la Cámara de Representantes. Bienvenida a Debates. ¿Cómo le va? Hola, Oscar. Muy buenas tardes. Muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo siempre muy complacida de estar con ustedes en el programa. Gipsy Becerra, ¿por qué quiere llegar a la Cámara de Representantes? Bueno, yo quiero llegar a la Cámara de Representantes porque, como ya lo hemos dicho, en toda nuestra correría de campaña queremos trabajar de manera decente por cuidar el bolsillo de los vallecaucanos en el Congreso de la República. Cada vez es más en la calle, en la gente, en los empresarios, siempre el común denominador es el Congreso no hace nada por la gran mayoría y la gran mayoría es el tejido empresarial, la gran mayoría son las personas empleadas de manera formal, los informales y la ciudadanía en general. Así que yo creo que esa es la razón principal, seguir sirviendo como lo he hecho a través de mi vida profesional, pero ahorita desde el Congreso de la República, como una mujer vallecaucana de clase media, que llega al Congreso de la República a defender el bolsillo de los vallecaucanos. ¿Con qué propuestas llega cuando se posicione como representante de la Cámara? ¿Cuál sería la propuesta inicial? Bueno, hay una que es muy importante y le daría lo que técnicamente los empresarios llaman flujo de caja, que yo sé que si me están escuchando los micro, pequeños y medianos empresarios van a entender muy bien este término que es flujo de caja y para los ciudadanos de a pie que quieren ser creadores de empresas les va a dar más recursos en el bolsillo. Y es lo primero que voy a llegar a hacer en la legislatura es trabajar por proponer tarifas diferenciales en los servicios del Estado para crear empresas. Todos los que nos están escuchando saben que tenemos una cantidad de costos asociados a crear, a mantener y a sostener una empresa en Colombia, certificaciones, acreditaciones, permisos, sanciones, informes, reportes, por todo eso siempre hay un sistema sancionatorio que si incumples obviamente también te sancionan a todo el mundo por igual. No, todas las estructuras de las empresas en Colombia son diferentes, tienen unas condiciones socioeconómicas porque igual los gerentes no son marcianos que vienen de afuera, no son personas que también viven en la clase media y todos tenemos que tener unas tarifas que sean diferenciales. Ese sería el primero. Y el segundo, una modificación puntual a la ley del empleo joven que permita ampliar las edades del subsidio al empleo joven que vaya desde los 18 a los 35 años y que también permita que ese beneficio le llegue a los contratos de prestación de servicio. Oscar, la gente joven, todos hemos pasado por ahí, siempre arrancamos en la gran mayoría con contratos de prestación de servicio. Entonces necesitamos es que realmente la plata llegue. No es llegar a hacer más leyes, sino sobre todo a modificar, actualizar, a fortalecer el sistema que ya tenemos porque realmente tenemos muchas leyes en Colombia. Y en esa correría que ha tenido usted por diversos municipios del Valle del Cauca, ¿cómo ha encontrado el departamento? ¿Cómo ha encontrado la región? ¿Cómo ha encontrado la región? ¿Cómo ha encontrado la región? Pobre. Las ciudades, los municipios pobres, vías sin terminar, mucha corrupción, las alcaldías hechas, un mugrero horroroso, una desesperanza en la gente, una falta de credibilidad en las instituciones, en las alcaldías, en la gobernación, Huacarí, por ejemplo, que uno dice, bueno, supuestamente hay personas que han estado al frente de la administración del Valle del Cauca, escuelas sin terminar, municipios sin agua, sobrecostos en temas de tarifas, y te das cuenta que, como bien lo dijo el portal Cuestión Pública, un entramado, hay unas organizaciones de corrupción que realmente hacen imposible el tema del bienestar de los vallecaucanos. Lo he encontrado muy mal realmente, Huacarí, yo creo que hay una cuota enorme de responsabilidad del Congreso de la República, de los representantes del Valle del Cauca en el Congreso, y también hay que decirlo en el Ejecutivo, y ojalá los vallecaucanos tomen nota, analicen y hagan un cambio de quienes están administrando actualmente los recursos de los vallecaucanos. Buenaventura, donde usted ha acudido en varias ocasiones, ¿cuál es la mayor necesidad del puerto sobre el Pacífico colombiano? Las necesidades son muchas, también igual, y hay una cosa que a mí me duele muchísimo, y es la falta de coherencia de la gente que tiene esa montonera de pasacalles en Buenaventura. O sea, dicen que van a trabajar por Buenaventura, pero no lo hacen. Yo desde la dirigencia gremial participé muchas veces en el bloque parlamentario y nunca escuché, es más, hay congresistas que ni siquiera había conocido. Entonces, me parece que en el caso de Buenaventura hay que tener, primero que todo, un acercamiento. La gente en la calle me decía, oiga, primera vez que veo una candidata en la calle recorriendo las calles. Eso es lo que necesitamos, reconocimiento, hablar con la gente, estar cercana, proponerles algo que no sea necesariamente comprarles el voto. Ayer estuve en Buenaventura y solamente a dos cuadras de nuestra sede, en la avenida Simón Bolívar, un político estaba repartiendo plata. Se están aprovechando de las necesidades de la gente porque en Buenaventura pasa demasiadas necesidades. Por eso es un tema irresponsable, Oscar. Yo pienso que realmente nosotros estamos tarde, le estamos debiendo mucho a Buenaventura, salud, agua, energía, y sobre todo que la gente pueda caminar y vivir en paz. O sea, una zozobra, todos los días muertos, todos los días de inseguridad. Realmente la gente se está yendo, locales desocupados. Mira el tema de los pasaportes, 9 mil personas queriendo salir del Valle del Cauca. O sea, los políticos se tienen que tocar. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué van a dejar este departamento vacío? Se está saliendo la gente para buscar oportunidades en otro lado porque no le han dejado opciones. Y Buenaventura es el foco más grave de toda la situación del Valle del Cauca. ¿En qué ha fallado el gobierno nacional con nuestro departamento? ¿En qué ha fallado? Pues realmente, en general, yo pienso que no reconocer que el Valle del Cauca fue el foco principal del estallido social en Colombia y que necesitaba una atención especial, Oscar. Y desde el sector privado nosotros lo dijimos y lo dijimos muchas veces y no solamente lo dijimos, sino que también lo propusimos y ni el Congreso ni el Gobierno Nacional atendieron. Realmente el Valle del Cauca tiene la situación que tiene actualmente porque debió atender el Gobierno y el Congreso y los congresistas debieron haber peleado, mejor dicho, hasta las últimas consecuencias, por lo menos los del Valle, porque si hubiese declarado una emergencia social, económica y ambiental en el Valle del Cauca, inmediatamente se terminó el paro nacional, el estallido social y que eso irrigara recursos para el tema de la seguridad, para el tema de la parte económica, de que les lleguen más recursos a los hogares. Usted va a ver las propuestas, Oscar, y las estadísticas. El auxilio a la nómina, yo no sé si todos sepan y todos los que nos están escuchando, pero el auxilio a la nómina, todo lo que lo luchamos, eso no fue propuesta del gobierno, eso fue propuesta del sector privado. Las cosas hay que decirlas como son. El auxilio a la nómina solamente ha beneficiado 4.5% de las empresas micro, pequeñas y medianas en el Valle del Cauca, eso no es nada. Y la UGPP está pidiendo que devuelvan la plata a algunas empresas. Eso realmente nos aporta en nada. O sea, todo es, si usted no cumple, entonces devuélvalo y si no lo sanciona. O sea, realmente el Gobierno Nacional le incumplió de cabo a rabo al Valle del Cauca. ¿Por qué el sector microempresarial, admitime, por qué históricamente no han surgido, no han tenido el respaldo que se debería tanto del Gobierno Nacional como del sector legislativo en Santa Fe de Bogotá? Pues yo creo, primero, hay dos cosas. Y yo creo que no solamente las responsabilidades de a quienes elegimos, sino también de por qué los empresarios, aunque eso ha cambiado un poco y la muestra de eso es que yo estoy hoy acá, es que muchos empresarios me dijeron, y si postules del sector plástico, del sector agroalimentario, del sector confección textil, del sector cuero, calzada y marroquinería, lo que estás viendo atrás, la bandera que estás viendo atrás es donada, los pines son donados, los estampados son donados, los volantes son donados, todo por el sector empresarial. Entonces, yo creo que eso ha cambiado un poco y ese también es el llamado. Nosotros estamos padeciendo la ley, pero estamos siendo, los empresarios son expertos en algo que les voy a decir, todos los micro, pequeños y medianos empresarios, en tratar de anticiparse a las cosas. Entonces, esto es un mensaje para todos los micro, pequeños empresarios y también para los que quieren crear empresa, porque yo no creo en el emprendimiento, las cosas hay que decidir cómo son. En Colombia el emprendimiento es una palabra que hoy en día se utiliza solamente para generar burocracia y plata para las organizaciones, pero no para las empresas, porque cuando eres emprendedor, nadie te da un beneficio, todo el mundo te cae, el Estado te cae con todo el peso. Entonces, a los creadores de empresa, a los empresarios micro, pequeños y medianos, la invitación es anticipémonos, nombremos y elijamos. 107 de la coalición Centro de Esperanza va a llevar la bandera de las micro, pequeñas y medianas empresas al Congreso, para que de manera anticipada revisemos las leyes, modifiquemos las leyes y no permitamos que nos impida hacer empresa en Colombia. Hacer empresa en Colombia cualquiera, desde la venta de unas arepas hasta una gran empresa la tiene difícil. Trámites, sanciones, costos, sin oportunidades, sin incentivos, programas de financiamiento que realmente terminan siendo, favoreciendo solamente al mismo sector financiero. Hay que decirlas como son, realmente nosotros necesitamos prosperidad y todos nosotros en el Valle del Cauca lo que necesitamos es que si tenemos la idea de tener una iniciativa privada, el gobierno sea un benefactor y no sea un cuello de botella y no sea una piedra en el zapato como hasta ahora lo ha venido siempre. Gilles, si ves a la candidata a la Cámara de Representantes, usted ha asistido y la verdad se ha dicho con éxito a los foros que organizan las universidades. ¿Cuál es la mayor petición que hacen los estudiantes? Bueno, primero que aprovecho estos espacios, Oscar, y con tu permiso quiero aprovechar cada instante para decirles que esta persona que les está hablando va a estar en el tarjetón con el número 107 en la coalición Centro Esperanza. Esa es una de las cosas que más hemos hecho en los foros, pedagogía, porque el tarjetón no te va a tener los rostros de las personas, no va a tener nada, va solamente a tener un número y va a tener solamente el logo. Nuestro logo, nuestra identidad es el logo de la coalición Centro Esperanza, es el único logo moradito que hay, y el número 107 es Jitsi Becerra. Entonces, en el caso de los foros de los jóvenes que necesitan estar validados en nuestra sociedad, que están pidiendo un espacio, lo que realmente necesitan es no que los sigan lastimando, diciéndoles lo que a uno se le viene de la cabeza o de la serrín que tiene en el cerebro, no, los jóvenes necesitan que les digan que los apoyen y que realmente se estén del lado de ellos. Los jóvenes entienden que lo que vivimos fue un estallido social y los jóvenes lo hicieron porque necesitan más oportunidades para estudiar, pero con garantías. Oscar, porque es muy difícil llegar a una universidad y saber que los jóvenes de cualquier universidad, cualquiera de las que hemos ido, y no quiero nombrar ninguna porque todas tienen la misma situación, jóvenes que con mucha dificultad no tienen con qué transportarse, no tienen ni siquiera qué comer, comparten su alimentación. Eso es lo que nos tiene que preocupar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos educando a los jóvenes? ¿Y cómo van a ser ellos para ingresar a su vida laboral y económicamente activa? Si quieren ser empresarios, entonces la tienen difícil colaboración del Estado. Si quieren ser entonces empleados, pues resulta que no hay empleo formal porque es muy difícil crear empresa en Colombia y generación de empleo formal no está habiendo. Entonces, esos son los tres pedidos generalizados de los jóvenes. Y por supuesto, mi admiración a ellos porque tienen fuerza, energía, carisma y sobre todo muchas ganas de sacar adelante esta región. Gipsy, ya para finalizar, estamos en el mes internacional de la mujer. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo califica usted el papel de la mujer hoy por hoy en Colombia? Sigue teniendo retos. Nosotros las mujeres tenemos muchos retos, pero igual también tenemos que poner nuestra cuota de responsabilidad en hecho, ¿no? Y es por la educación y porque sí, porque tenemos una cultura machina, y no sé cuándo, y ta, 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 listo. Pero entonces lo que tenemos que hacer es abrir nosotros los espacios, nosotras como mujeres, tocar la puerta. Yo toqué la puerta de la política y no porque nadie me lo hubiera dicho. Sí, mucha gente me sumirió, pero realmente yo tomé esa decisión. Así como tomé la decisión de pasar del sector público hace muchos años al sector privado porque no quería vender mi voto. Así como tomé la decisión de postularme a ser candidata a la presidencia de la Cámara Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cali. Nadie me lo dijo. Yo me postulé, yo abrí los espacios. Y yo creo que este es un mensaje muy importante para el 8 de marzo que no celebramos, sino que conmemoramos las luchas de las mujeres para poder tener equidad de género, tener los espacios que nos merecemos. La política es uno de ellos y hay una cosa que es muy importante no olvidar. En 1984, Gabriel García Márquez le preguntó en el New York Times cuál cree que es la única cosa que usted diría que se puede hacer para salvar la humanidad. Y él dijo darle el poder a las mujeres. Absolutamente recomendado ese artículo de Gabriel García Márquez en 1984 en el New York Times porque creo que estamos llegando a ese punto. Y la invitación es que apoyen a las mujeres vallecaucanas, mujeres, el 8 de marzo. Mujeres vallecaucanas votando por mujeres vallecaucanas que le apuesten al desarrollo, bienestar social y económico. Gitsi Becer es el 107 en el tarjetón de la Cámara de Representantes, en el único logo morado que hay, que es la coalición Centro Esperanza. Necesitamos 40 mil votos para poder quedar, Oscar. Para poder que quitemos a las maquinarias políticas que ya están haciendo cuentas que se van a quedar con cuatro, con seis y con ocho y que nosotros vamos a entrar allí raspando porque no tuvimos la plata, ni la chequera, ni la corrupción, ni los contratos, ni nada de eso para poder llegar. Ojalá y la gente nos escuche, ojalá y de la oportunidad. Nosotros estamos en la página web www.gitsibecerra.com, estamos en las redes sociales, búsquenos, invítenos a hacer un live, nosotros les contamos lo que hacemos. Revísenos mi hoja de vida que hasta no ha sido siempre, este momento le he presentado al nuevo liberalismo certificado antecedentes, disciplinarios, de contraloría, de todo, porque creo que tenemos que dar ejemplo de transparencia. Así que, pues, esa soy yo, Gitsi Becerra, 107 en la coalición Centro Esperanza, Mujer Vallecaucana, que espera ser elegida el día, el mes de la mujer. Gitsi Becerra, candidata a la Cámara de Representantes. Muy amable, muchos éxitos y hasta otra oportunidad. Gracias, Oscar, muchas gracias por este espacio. El 13 de marzo todos a votar. Amigos, amigas, no se retiren. El segundo volvemos con mucho más en Debates.